Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos Aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida Vamos a ir con H ya gente Vamos a llevar la línea de AC Como corresponde, vamos a... Bueno, estamos jugando en la serie de jugando a todos los campeones Es el turno de nuestra querida H gente Esperen un momento, que me están llamando Se han generado súbditos Ya gente, entonces como les decía Mil disculpas por eso, son gases del oficio Gente, gases del oficio Vamos a ir con H Y como dije, la Runa Refrojada la veremos y explicaremos al final Veremos con Cadencia Letal En orden de L.A.E. nos maxiamos la W Luego la Q, por último la E Y la R que nos hacemos básicamente es Full... Full velocidad de ataque crítico Osea, te haces primero la Espada del Rey Luego una Huracán Seguido de un Filo Y posteriormente una... Una Bailarino, ok? Shit, no ayuda al... Al jungler man No ayuda al jungler Me enfrenta una Leona, así que muchito... Muchito cuidado también, mucho cuidado con... Con los Stunts, porque... Porque como H es un personaje que no tiene movilidad La Leona se nos puede tirar Y... Básicamente... Nos mata de una Stunt Ya que... No se sea con la E Luego una Q Si tiene la R Nos puede tirar la R en la cara Y ya eso... Basta para... Para que una H... Random se muera... Por ahí... Así que... Que bueno, a farmear entonces Y a... Y a rucharnos el primer objeto Que va a ser la Espada del Rey, gente El Huracán es muy importante con H Debido a que... A que la Q aplica a todos los... Los objetivos O sea, tú al aplicar la Q Ese daño aumentado y velocidad de ataque aumentada Aplica a todos los objetivos cuando haces el Huracán, sabes? Tenemos un Pai que da un buen gancho También vamos a poder sacar ventaja o algo, ok? Entonces tenemos un Yasuo contra Yasuo Pero eso es un poco... Caquiña, ¿no? Es un poco caquiña Pero bueno... En mi tenemos a Ryze con Twisted Fate En la zona tenemos a Nunito Y abajo me enfrento a una Jinx Nosotros tenemos a un Pai Y ellos tienen una Leona Dos super bastante agresivo por lo demás Eh... Bastante ahí... Frontlane Son... Son Frontlane ambos Cumplen un papel más o menos... Parecido Así que... Con cuidado y... Que sea lo que Dios quiera Tengo que ir porque ando también con la... Con la web ¡Cuantos vemos! Cruz Bueno... Para variar No pasa nada No pasa nada Esto se gana Esto si gana Easy Peasy Buena Nunito Hijo Eres un puto cruz Vamos a dar la E Y a revelar el Red Let's go No, está el Red Perfecto Deme las kits más mentirosas que tenga No, no tanto What? ¿Qué carajos? Háblase man H me encanta porque es un hiper carry Y si te fedeas luego es entretenido de usar, ¿sabes? Pero a la hora de que no y que te reviendes Tienen Fed, Kha'Zix en el equipo enemigo Y tienen... O mucho CC Estás un poco jodido, gente Eh... Bueno, las kits que nos hacemos básicamente son las botas La espada del rey El huracán El filo La bailarina Y por último objeto te haces O una sanguinaria o un objeto de penetración O... Eh... La... La cimitarra Que... En caso de CC nos va a ayudar Shit, perdí el minion Light se quiere tirar, eh Ah, no ¡No, Pyke! ¡No, Pyke! ¡No! ¡Están mirando! ¡Están mirando! ¡Vienen uno! ¡Vienen uno, eh! ¿Aquí pueden pelear? ¡No! ¡Hay South! Cuidado con el Rengar que está abajo, eh Ah, está muerta la leona, está buena ¡No! ¡Nice! Perfecto, perfecto, perfecto Salió muy bien, eh ¡Oh, qué buena! Eso salió excelente, gente Nos llevamos la kill Matamos al Rengar, tenemos red Y eso ya es algo de ventaja Tenemos ya... El oro suficiente En... En nuestros bolsillos Perfecto, muchas gracias, Nunu Loco, eres un crook Venía el Rengar y también viene Nunu Está bien eso, eh El Puffing de ambos es parecido Vámonos, eh Nos alcanza para comprar el... El objeto entero de robo de vida La primera parte El sable... ¿Cómo se llama? El sable, pistola... No... No recuerdo cómo se llama ¡Esta vaina! Vámonos Tenemos que tener cuidado con el TF, gente Que ya es 6, eh Así que... Ojito porque... Uff... Una vez se nos tiren... Ahí estamos ordenando un poco las... Los... Los campeones... Una vez se nos tire el Yasuo Va... Perdón, el Yasuo El Twisted 3, gente Tenemos que tener mucho cuidado De... De adelantarnos, eh Porque una vez que nos adelantemos Un poquito Y... Estemos en... Medio de una pelea El TF... Puede marcar la diferencia, man Y yo creo que lo va a hacer Uh... No, los TF ahora están muertos Y que no pasa nada Me destruyeron también, por cierto Mía, estos están en mía, eh Ni idea dónde andan esos huellos Ahí viene Por Flerior Por Flerior 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 Ojito con Jim también Que es un hipercar igual que nosotros, eh Uh... No, man Me has hecho perder el guatón El gordinho El gordinho Vamos a poner un guatón por aquí Y ojito que está en rengar, eh Vámonos, vámonos Run, 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 run Ven en uno Nooo, no Les dije, gente Estamos dólares, estamos dólares Estamos dólares Dicho y eso, gente O sea... Es normal Ahí fue fallo mío igual, eh Por adelantarme demasiado Estábamos en el Pyke demasiado adelantado Si me han pillado Soy el ADC Soy el Focus Y nos fuimos a... A la verguiña Más profunda Finches usted, Feynman Quizás haga eso más veces, eh Tenemos que tener mucho cuidado Y quizás nos hagamos una cimitarra Por su cuarto amarilla Vamos, vamos Debería morir Leona, eh La planta... Oh, qué buena, Pyke, loco Muy buena El Pyke se adelantó a la planta Para explotarla Lo hizo muy bien Lo hizo muy, muy, muy bien Su Yasuo, eh Me preocupa su Yasuo, gente Y el mío también, lógicamente También me preocupa Buena, loco Hay muertes Matan, mueren, matan, mueren Estamos así todo el rato, eh Me gusta, me gusta la partida I like that Matamos, morimos, matamos, morimos Me vamos sacando 10 de farmeo Ahora 11 Morcito Objeto que nuestro Pyke está en mi Tenemos que tener cuidado ahora Porque... Claro, siempre yo digo que Se adelantan los ASEO Los support de repente están solos Y me está haciendo señales el Pyke Y no hay que morir Porque siempre tenemos que pensar Que los otros tienen flash O sea, en este caso Si yo me adelanto Y la duenda me flashea Y me tiene una E, me muero Entonces, yo no sé Si yo no sé si tiene flash o no Tengo que pensar de que si lo tiene ¿Sabes, gente? ¿Me entienden lo que les quiero decir o no? Si yo sé que lo tienen, perfecto Pero si yo no tengo idea Si tiene o no Tengo que pensar que si lo tienen Y hacerme para atrás Para... Para tener más survival, ¿sabes? Y no morir... Tan lloramente También a la... La botlane, ¿eh? Otra vez Ahí está ¡Oh, qué buena! Mierda, puta leona Lo hizo bien la leona Defendiendo a su Jinx, ¿eh? Lo hizo muy bien ¡Go! ¡Go! Bueno, bien, de momento Todo normalito Tranquilito Le sacamos para el menino Un poquito solo Rengar tiene R, cuidado, ¿eh? Ah, no Lo agató, creo Está dura esta mujer Toda durísima leona, man ¡Qué buena, Ryze! ¡Loco! Es un puto culo Tenerme la marquita de la... ¡Oh, no, man! Por favor, por favor Corre, no le das una kill a Jinx Sálvate, sálvate, sálvate Es un buenísimo, eh Sálvate, sálvate Buenísima Creo que se salva Perfecto, perfecto Bien, bien, bien La idea es que llevamos un poquito con la rentización de Jinx Y se ha salvado Me asusté Ha fallado la R y... Y ha tenido que correr nomás Nos hubiéramos llevado oro de esa kill si le mataba con la R, ¿eh? Tenemos ya el otro objeto de velocidad de ataque listo Así que si nos farmeamos un poquito más, quizás nos podamos llevar la espada del rey ¡Oh! O sea, pues vale ¡Ay, man! Intenté matarla antes de que... ¡Ah! ¡Qué sad, man! Toda la tropa va a sentir gachada en bot Tenemos que tener cuidado con eso, gente Intenté matarla antes de que llegue el tuite soy La leona se ha ido a uno de vida, eh A uno de vida Sí, Faik, otra vez Otra vez se ha ido a uno de vida Tenemos ya la espada del rey, eh So sad Ojito, ¿eh, gente? Ojito ahora que la partida se está poniendo... ¡Nah, nah! ¡Rula! ¡Rula! La tengo todo bajo control, gente No preocuparse Tengo doble ventaja No tiran torre, ¿eh? Bueno, la de Toxic Trabajo mejor a distancia Se ha activado la... No, no se ha activado nada Me he equivocado ¡Uh! ¡Qué buena, eh! ¡Toma! ¡Chiquita! Harrow in the head Muy buena, muy buena ¡Vamos! ¡Bien! Alcanza la asistencia con la W, eh So easy Assist Free Assist Me... Me dio un momento de taldo ahí, gente Me he quedado ahí ¡Farmeo! ¡No, no, no, no! ¡Bien! Una plaquita Vamos a ver si podemos hacer la otra plaquita Cinco, dos, uno ¡Shit! Cinco, nada que ver, man Al minuto catorce Nos vamos al carajo ahí con las plaquitas Vamos a comprar las botas Que las tenemos y nos dan bastante velocidad de movimiento Perdón, de ataque y también de movimiento Veinticinco por ciento, está muy bien Debemos seguir presionando Y bueno Vamos a quedarnos aquí Vamos a intentar tirar la toro rápido, gente Para intentar movernos Y ayudar al equipo De momento la balanza se ha inclinado otra vez a nuestro favor El Rengard no va demasiado bien Así que eso es bueno para nosotros Mientras un Rengard no esté fair Para una DC Es bonito No lo sé, Rick Buena, Ryze, loco Buena, Yasuo, hijo Uy, casi Eva, eh, yo voy a seguir esto Shit Le he clavado la R, pero Worth it, totally Totally worth it, gente Flash, W, kill Worth it Yo lo haría otra vez Lo haría mil veces más Bien, 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 bien Let's go Yo creo que acá tiramos torre, eh No lo sé, Rick Creo que no No viene a mi, cierto Bueno, si viene, le peleo, eh No, no viene, no viene Ah, no viene Ahí está el cabrón Uy, lo que dolleo, man Viene Yasuo, eh Vamos a matar a este man Si lo he doble doble, está donde Está donde Que buen muro, man Que buena Muy buena, muy buena Ya está exterminado Salta a matar al otro y hace no más Yo me estoy un poco resfriado, man Quiero tirar la torre, gente Rápido El tema es que viene una lea del gordo Eso, men, no me gusta Teamwork, webe Let's go Tenemos ya el fervor, eh Tenemos ya el fervor, eh Vamos a tirar más CES Que no he tirado muchas, la verdad Tenemos que tirar cada vez que tengamos A ver Ahí está la Jinx ¿Ven que las E sirven? Son bonitas Vamos a comprarnos el fervor Vendemos esto, vendemos esto Esto y esto Y vamos a ir a apurar huracán, gente, eh Y luego de acá un filo Después de filo va a ir ahí Después de bailarín Sanguinaria o cimitarra Tal como está ahí, ¿saben? Aquí está Una de estas dos nos vamos a hacer Uh Tiro flecha, eh Tiro flecha, tiro flecha, tiro flecha Vamos Qué buena flecha, man Me aumento las tres flechas que he tirado Han dado en el blanco, eh Me aumento 10 de 10, eh, gente Con las flechitas Resulta Bad game, W Não Pero si se deslompea a Millasu Como que bad game No voy a ver extend ya Ahí no más, ahí no más No voy a ver extend ya Nice Una que de vientos No es la gran cosa, pero puede servir Puede servir Revera lo que está ocurriendo Bueno, vamos a serrucharlo entonces Wow ¿Cómo me cae ese dragón, papá? Ya tomamos la delantera de inmediato O sea, la partida estaba peleada hasta más o menos las 8 kills Y luego ya hubieron dos teamfights en que Les ganamos a 2 y se fue toda la partida al carajo, man Para ellos Cuidado, eh, cuidado Muy bien Lo al poré si So sad, man Poré si Creo que la partida ya está done, eh, gente Aunque me gustaría terminar la full build, la verdad No quiero terminar la partida, eh Quiero divertirme un poquito más ¿Ustedes qué opinan? ¿Nos divertimos un poquito más? Vamos a cagar, güey Easy Es que man, la redentización es brutal Es brutal, man, la redentización de esta cosa Si, nada, aquí vamos en su cara, man, somos unos desgraciados Me hubiera gustado tener un poquito más de oro para comprarme el huracán y el filo, o sea, y el espador Ganen fast Esfuerzo GG fácil En la próxima me esfuerzo Ay, hijo puta Eh, no, mi raise Vamos a aprovechar que tenemos el huracán para hacer recepto fast Mira, gente Hay un drill de falla abajo ¿Le matamos o no le matamos? ¿Qué dice el público? Yo creo que va a estar peleado Yo creo que Si no lo mato rápido, él me mata a mí Lo bueno es que tengo flash y geo, gente Vamos a ver un duelo aquí, eh Bueno, creo que no se fue No, ahí está, ahí está Vamos a ver que no venga nadie más también Tenía que haberlo tirado para el otro lado, me A ver, están arriba, eh Si estás WTF aquí, le peleo, eh Uno para uno, sin camiseta, eh Let's go, vamos Gente, ya, ya, es tarde ya para, para Vamos Veteamos para adelante, perfecto, efectivamente Stuneado, ambos Flash yo, eh, flash Mierda Let's go, no Rekill, easy Calculate Mierda, perdí el guardo Y ahí está gente Easy TF Gato flash, eh, yo también Y Geal, por cierto Y él también gato Ignite Gato los dos summoners, eh Yo también Pero, es worth it Porque quito presión de bot Y puedo Puchar Tenemos que tener cuidado con el Rengar solo, eh Mierda Y con este también Qué desgraciado, man Me estaba cerrando en el bush Bueno Vicky, puedes hacer Baron Free Free Baron Ok Perfecto Me parece Correcto Pinche yazo, man Lo hace lladísimo Ya con el Filo y con Y con la Con la otra cosa Tiene ya 100 de Y tío y Bien Y ahí se pasó de verga, eh Ay, amiguito Ahí te pasaste de verga un poco Creo yo Creo que mi equipo puede ganar, eh Dios mío Aunque la verdad no Me gustaría que no ganaran gente Me gustaría formar un poquito más Se supone que el pájaro Dios mío Alto pájaro, eh A veces el pájaro se confunde con Con la R, gente En ciertos skins Por ejemplo, tú tiras una Mierda Exterminados, eh Tiras la E Y mucha gente a veces Yo he visto que flashean la E, ¿sabes? Es como que no me viene la R Capa Era un pájaro solo Random Un rancio Y lo flashean, ¿saben? Es genial eso No sé si a usted le ha pasado Pero a mí sí Creo que también he flasheado Alguno, eh No me acuerdo Pero creo que sí O lo esquivo así al menos ¿Sabes? Lo intento esquivar Inercia Bien, bien, bien Mi equipo se muere, eh Me gusta que mi equipo se muera Lo siento que no me junto Con el equipo, gente Pero quiero Si me junto con el equipo Vamos a ganar Y quiero hacerme más build Quiero feriarme más Con todo lo que vea en el camino Las dos me equipo han muerto Qué sad Y no me dicen nada, eh No me dicen nada Eso me gusta Es tan relax Otros Pero aquí no Aquí es todo rijolino Salió el red, eh Pero no me lo voy a poder hacer No tengo opción ahí Si me caen Me la juego, me la juego No, no puedo No puedo, no puedo Uy Run No viene, no viene Ah, no creo Ya no vino ya Uf, está abajo El dracke Lo vi en dracke un poquito Yo me voy Porque el Yasuo quizás me persiga Hasta la muerte ¿Tenemos el filo ya? Juntos bebés Lo siento Nuno amigo Ya me juntaré Y estamos casi Ya tenemos al menos Los tres objetos ya de core Ya tenemos daño Con el filo y el huracán Ya tenemos daño Encima le sumamos la espada del rey Nos quedaría simplemente En la bailarín Para tener un poquito más de crítico Velocidad de ataque Y ese escudito extra que nos da Oh, shit Fui por si acaso, eh Se lo hizo, eh A uno entre dos El Pyke falla las R Está done, ah Está done Nice Nice Eso es lo que quiero, man R Si iniciamos O ayudamos a iniciar también Continuamos con el CC Del Nuno Más nuestro CC Esa ulti de H Me encanta, o sea Una buena ulti de H Te puede Dar una Una tinfa Y el juego, ¿sabes? Le rozó el culito Si no flasheaba eso, me moría Ni No Está llevando la ki Es mi momento Es el momento de las EFE Llegó el late game Es mi momento De brillar Es el momento de brillar, ¿eh, gente? Uh, ran Queteamos para atrás, pegamos, casi le matamos, ¿eh? Perfecto, ya llevamos 8 kills, man Nos hemos fedeado así de repente, con la R de abajo Dos kills y después una en el Yasuo Hijo puta Encima que le quitamos a la jungla, denegamos más al jungla enemigo Lo bueno es que con H es difícil facechequear porque como tienes la E, con la E facechequeas, ¿sabes? No vas de cara a... Bueno, no sería facechequear en el sentido de la palabra, pero... Pero me refiero a que... Que no te la juegas tanto Hay que disfrutar un poquito más, gente Uh, casi lo roban Ya, con estos objetos ya me vale, ¿eh? Yo me voy ahora Voy ahí con el equipo Tiro R, ¿eh? ¡Qué pedazo de R! 10 de 10 con las R de esta partida, ¿eh, gente? 10 de 10, ¿eh? Doble buffo Dos kills Diez kills en total Tres muertes para tener un Rengar La cual ya está bastante bien Y un Yasuo Not bad Posicionarse bien atrás, gente La clave Kitear Bonito y... Y tener cuidado de los twist of fate Geneldy lo ha hecho bien el twist of fate, ¿eh? Bien, yendo a vos Pero ya no tiene nada más que hacer Ya ganamos la partida Otra kill para nosotros Mira como pega esta cosa, ¿vieron? Con la cadencia letal Ya está Continua completa tres Bueno, la verdad que me ha gustado la partida Con el fin de esta ocasión Me ha... Me ha gustado Me ha gustado moniño I like that Y... Y vamos a ver las runas ahora Con las maestras, lógicamente, ¿no? Pero... Pero... Antes tenemos que dar nuestro querido honor Esta cosa... Se apura o no se apura Se apura o no se apura Al Rai Let's go Esa build de Rai, papá Esas gotitas, ¿eh? Harta build, papá Ehm... Uf, 4-14, man Bueno Para la próxima no más Qué carajos Qué carajos Ya que te vamos a ver las runas entonces Que usamos con... Con H-man H-woman Aquí está Usamos cadencia letal Que es la maestría clave para... Para H La que te da más velocidad de movimiento Esto es súper estándar Triunfo con velocidad de ataque Y más daño Con brujería Junto con... Eh... La niña de flujo de maná Me gusta la niña de flujo de maná Porque... Con la W Pokeas y luego... Bueno, gasta maná Entonces, claro Puedes pokear un poquito más Y esto para ir la tormenta creciente Para el... Todo esto ya súper estándar La velocidad de ataque Y la... El daño con la vida La tormenta creciente Para escalar en el daño En el juego tardío Y la niña de flujo de maná También puedes cambiarlo Por el... Por lo que te da daño Más del 70% Pero... Yo recomiendo la niña de flujo de maná Gente Así que... Bueno, más o menos Lo que ustedes puedan quieran La build es la que nos estamos haciendo Terminas con una sanguinaria O con una cimitarra, gente Y dicho esto Me despido Que tengan una excelente noche Un like Se agradece un montón Suscribirte si que no lo estás Para no te pierdas Y aquí a Nueva Dacio Directos Y nos vemos en la siguiente Un abrazo y chau chau ¡Gracias!